Abraham Abinu Abraham Abinu, nuestro patriarca, recibió un título en la Torah, el cual estoy seguro que todos nosotros desearíamos tener. Él fue llamado Abraham o Javí, Abraham mi querido, a quienes nosotros no nos gustaría estar seguros de que a Kador O'Hu nos ama cada uno y uno y nos da ese título. Sin embargo, ¿cómo podemos alcanzar este nivel? Es un nivel muy elevado. Nos explica el libro Orjot Zadikí, que este nivel no es tan difícil. En el momento y si a medida de cuánto la persona más ame a Kador O'Hu, así a Kador O'Hu más va a venir a amar a la persona. Una persona que verdaderamente cumple con la Torah y con la Mitzvot en todo momento, lo hace tan solo por el amor que le tiene a Kador O'Hu, porque quiere cumplir con su voluntad y es por eso que hace todos los preceptos. Independientemente si quitando todos los tipos de intereses que uno pueda tener. A veces las personas van a Kador O'Hu, cumple con la Mitzvot porque están esperando a ver qué amo le va a mirar este, para caerle bien al otro, para que el Rabino piense que es una persona importante, para quedar bien con los demás. No, esta persona tan solo lo hace. Para cumplir la voluntad de Kador O'Hu y porque se quiere entregar a él, porque lo ama Kador O'Hu, entonces viene a Kador O'Hu y le dice, yo te di el título de Bajaví, de mis queridos. Para llegar a este nivel la persona debe reflexionar muchísimo la grandeza que tiene Kador O'Hu, la sabiduría que se sobrepone por encima de todo. Cuando uno llega a comprender en el nivel tan elevado que está Kador O'Hu y dónde estamos nosotros, uno se entrega cada vez más y quiere hacer más por él. Y es que por eso que se le interesa cumplir con la Torah y con la Mitzvot. Pesat Hashem que toda nuestra vida esté dedicada al cumplimiento de la Torah y de la Mitzvot y demostrarle a Kador O'Hu que lo amamos y recibir el título que a Kador O'Hu le dio Abraham Avinu, Abraham O'Haví. ¡Suscríbete al canal!